¿Cuál es la perspectiva, la opinión, el análisis del Edil del Pro? Que tendrían que ser cosas separadas, es decir, el intendente no puede programar lo que va a ser el día de la primavera en función de esta decena de padres que tuvo un juicio desfavorable para el intendente. Se puede entender el enojo del intendente, el disgusto, digamos, de ese fallo, pero de ahí a la medida que de ahí en más devengan de este disgusto del fallo, no me parece aconsejable, porque conducir no es mandar, es persuadir. Entonces la inmensa mayoría de padres de algún modo no tiene responsabilidad sobre este fallo. Y en definitiva, cuando la municipalidad entiende, por ejemplo, que en la puerta de tribunales, si hay una manifestación particular en defensa de algún detenido, hace un control de calle, de tránsito, corta la 29, corta la 27, hace un control de tránsito. Cuanto más que en una marcha donde va a haber centenas de jóvenes, de tener, aunque sean los horarios picos de marcha, un control de tránsito, no dejar que suceda lo que suceda, ¿no es cierto? Yo entiendo que también ha dicho que policía va a haber, puesto sanitario va a haber, es lógico. Pero siempre que se ve el tumulto y la gresca, digamos, es potencial. Entonces no se debe entender a tal punto de achacarlo en fallos que, bueno, ya fueron. El hecho de que no se genere, por ejemplo, un corte del acceso a Manuel San Martín, usted no lo ve del todo bien. No, lógico, hay momentos que se debe... Como toda cosa, habrá, durante media hora se detendrá el tránsito, o bueno, yo no soy técnico en el tránsito. Él ha manifestado que lo hace por alguna queja de los vecinos también. Claro, bueno, pero está relacionado, todo tiene que ver con todo, como se dice normalmente. Lo que no es entendible del Intendente es que justifique el accionar bueno o malo que vaya a tener el día de la primavera en función del fallo. Creo que debería haber hecho cosas diferentes, ¿no es cierto? Expresar su disgusto ante el fallo días atrás, cuando el fallo ya estuvo, y ahora hacer una conferencia de prensa en función de los cuidados que va a tener la municipalidad con respecto a la marcha. Con respecto al fallo, ¿qué analizas de la ordenanza? Porque se ha cuestionado la ordenanza, que incluso fue votada en su momento aquí en esta recinta. Y lo que pasa es que cuando la justicia dictamina, poco es lo que le queda a un integrante del Consejo Deliberante decir, en ese sentido, creo que cuando decimos somos respetuosos de la justicia, bueno, hay que ser respetuosos de la justicia cuando el fallo favorece o no favorece. Uno puede criticarlo, de luego, al fallo, eso, de luego. Pero el dictamen es claro. Entonces, seguir arrojando agua al mismo lugar no me parece aconsejable, ya está.